Vamos a ver en este vídeo cómo dibujar circunferencias que se encuentran sobre un plano oblicuo cualquiera. El proceso es muy parecido al vídeo anterior porque consiste simplemente en poner la circunferencia, hacer una vista auxiliar que nos la sitúe en posición proyectante, es decir, volver a la posición que veíamos en el primer vídeo. Vamos a ver, por ejemplo, es un caso en el que tenemos la circunferencia, nos viene dada por su centro, por el plano en el que se encuentra, el plano viene dado por el propio punto C y por una horizontal de ese plano, la horizontal Hp, y por el radio de la circunferencia que nos dicen que va a ser tal que la circunferencia sea tangente a Hp. La medida del radio exactamente no la conocemos ahora mismo, puesto que esta distancia no la podemos metir aquí, no la vamos a ver en verdadera magnitud, pero tenemos datos suficientes para llevar a cabo el problema. Como decía, el procedimiento pues va a ser el mismo que en el caso anterior, aquí tenemos ya resuelto el problema entero, lo que vamos a hacer es hacer una vista auxiliar en la cual se vea la circunferencia, la pongamos en posición proyectante, generalmente la vamos a ver de canto, aquí la ponemos de canto, y a partir de ahí pues vamos a poder determinar, igual que hacíamos en el vídeo anterior, pues los dos diámetros principales, los dos diámetros principales de la proyección horizontal de la circunferencia. Bien, procedamos pues, vamos a hacer el nuevo plano vertical de proyección, la nueva vista auxiliar, que vamos a hacer perpendicular a la horizontal del plano, con el objeto de que el plano nos quede de canto. Nueva dirección del nuevo plano de proyección, perpendicular a la horizontal del plano. El punto C, pues vamos a llevárnoslo sobre esta nueva proyección, vamos a perpendicular, el punto C tiene cota 15, pues pongo aquí una cota de 15, y ya tengo aquí mi plano visto de canto. Vamos a dibujarlo de arrojo, porque tenemos ya esta línea que tenemos aquí, el punto C, pues vamos a marcarlo ahí, y lo vamos a ponerle, esta proyección pues es C segunda. Bien, esta, en esta vista, en esta vista habíamos dicho que este, esta proyección, esta proyección corresponde al diámetro frontal de la circunferencia, que se ve en verdadera magnitud, porque se está proyectando paralelamente, paralelamente al plano vertical de proyección. Y además, pues este diámetro frontal, pues naturalmente corresponde con la propia medida de la circunferencia, con la proyección de la circunferencia. Vamos a tomar, por tanto, vamos a ver, vamos a copiar este radio, de aquí hasta aquí, y ya tenemos la circunferencia vista de canto, una circunferencia y su diámetro frontal en verdadera magnitud. Este diámetro frontal, pues es, su proyección horizontal, naturalmente es paralela a la nueva línea de tierra, a la nueva línea de tierra. Y por lo tanto, pues podemos aquí dibujarlo. Y aquí tenemos lo que sería el semidiámetro. En proyección horizontal, también lo podemos copiar, y tenemos el diámetro frontal visto en la proyección horizontal. en este diámetro de aquí, visto en la proyección horizontal. Y tenemos luego, pues, el segundo diámetro característico que habíamos visto en el caso anterior también, que es el diámetro horizontal de la circunferencia. El diámetro horizontal, naturalmente, se ve, en la vista auxiliar, se nos va a ver de punta, pero en la proyección horizontal, se nos ve en verdadera magnitud. Es decir, que la medida que tiene este diámetro, en la proyección, es igual a la medida real del diámetro, y por tanto, debe de corresponder con esta medida que teníamos aquí, de la proyección vertical, del diámetro frontal, que habíamos visto que también se proyectaba en verdadera magnitud. Es decir, que este diámetro horizontal, esta proyección, debe de medir lo mismo que esta proyección del diámetro frontal. Nos tomamos, por tanto, por ejemplo, llevarme la medida con esta circunferencia que me la cojo al punto C, y esta es la medida del radio en verdadera magnitud. Esto vamos a cortarlo aquí, vamos a poner esta línea y esta, vamos a poner de puntos, y mi diámetro, mi radio viene de aquí a aquí, y mi diámetro hasta allí. Ya tenemos aquí los dos ejes principales de la proyección, esto es decir, la circunferencia me ha servido para llevar a esta distancia, la borro, los dos ejes principales de la proyección horizontal, de la proyección horizontal de la circunferencia, con los cuales, pues yo puedo, en principio, pues puedo ir a trazar la Ipsi, en un autocad, como ya hemos visto, pues es muy sencillo, le doy los dos ejes, y ya tengo, ya tengo mi proyección horizontal dibujada. Me quedaría, por tanto, la proyección vertical. La proyección vertical, pues conociendo los dos ejes, en principio, no debe de ofrecer mayores dificultades. Naturalmente, lo que me va a quedar, lo que yo voy a poder proyectar ahora, si proyecto estos dos ejes en la proyección vertical, son dos ejes de la elipse proyección, estos dos ejes, que son dos ejes conjugados, estos dos ejes, no son dos ejes principales, como son estos dos. Pero en principio, podría ser suficiente, esa es la proyección, en la circunferencia, con los dos ejes conjugados. En principio, pues podría ser suficiente, para dibujar la circunferencia. ¿Cómo me llevo estos dos ejes en la proyección vertical? Bueno, pues por de pronto, el eje horizontal no tiene mayor dificultad, puesto que debe de ser una recta horizontal, es decir, paralela a la línea de tierra, o la línea H sub P. O sea, yo puedo dibujar aquí, cogería el color rojo, y puedo dibujar una horizontal del plano. Me dibujo y me llevo los extremos, los extremos del diámetro horizontal. Este extremo, este extremo, y ajusto la medida de este diámetro a las dos líneas de referencia. En referencia, vamos a dibujar las de puntos. Y ajustamos el diámetro horizontal. Están esas dos líneas de referencia. Y ya tenemos aquí la proyección vertical del diámetro horizontal. El diámetro frontal, como vemos aquí, pues el diámetro frontal está sobre el plano, lógicamente, con lo cual, pues tiene su traza, tiene este punto, pasando por la traza del plano. Y este punto está sobre H sub P, con lo cual yo puedo subirlo, puedo subirlo sobre H sub P, y además, este diámetro frontal, pues pasa por el punto C, pasa por el punto C, con lo cual, su proyección vertical, pues debe pasar por este punto y por el punto C. Esto sería lo que es el semidiámetro, lo repito para acá, lo copio, y me lo llevo aquí. Bien, esta línea me queda también de puntos. Y aquí tengo los dos ejes conjugados, con los cuales yo, en principio, pues podría dibujar la elipse. Esto, bueno, AutoCAD no tiene una orden específica para hacer esto, también habría que hacerlo con la línea aproximada. Y, bueno, pues es una representación con un cierto grado de aproximación. En el próximo vídeo veremos cómo podemos determinar los ejes principales, también, de este elipse. ¡Gracias!